hola bienvenidos a este canal hoy les traigo a los nuevos honor 9x y 9x pro que ya son oficiales la gama media más premium de honor estrena procesador y cámara pop up se dieron a conocer hace algunos días pero ahora son oficiales los honor 9x y honor 9x pro llegan para cimentar la presencia de la compañía en la gama media alta con características importantes como su cámara de 48 megapíxeles y cámara frontal pop up ambos aspectos cada vez más comunes en ese segmento del mercado los nuevos hermanos mellizos son idénticos en el frontal con una diferencia fundamental en la parte trasera y las demás en su interior para empezar ambos tienen una pantalla ips lsd de 6,59 pulgadas con resolución full hd plus sin notch gracias a la adopción del sistema mecánico de la cámara frontal así honor logrará integrar en ese panel en un diseño relativamente compacto gracias también a sus reducidos marcos cuando hablamos de diseño estos dispositivos siguen la línea de sus hermanos mayores los honor 20 y honor view 20 estamos ante dispositivos con una parte trasera de cristal y unos marcos de metal este cristal cuenta con un diseño muy elegante que muestra una x en función de cómo indice la luz es algo muy similar a lo que vimos en el honor view 20 pero esta vez con la letra x por otro lado ambos honor 9x y 9x pro son potenciados por el nuevo procesador kirin 810 y android 9 pie con capa de mi 9.1 con materia de 4.000 miliamperios con carga mediante usb tipo c aunque no se especifica si tiene alguna tecnología de carga rápida por otro lado el sensor de huellas está en el lateral como sucedió en los honor 20 y honor 20 pro también por suerte aún mantiene el jack para audífonos así como el bluetooth 5.0 bueno hasta aquí las similitudes ahora vamos con las diferencias entre los honor 9x y honor 9x pro primero como única medida para diferenciar uno de otro a simple vista el modelo pequeño tiene un combo doble de cámara de 48 megapíxeles más 2 megapíxeles mientras que el modelo mayor añade un tercer sensor de gran angular presentando un arreglo de 48 megapíxeles más 8 megapíxeles más 2 megapíxeles de captura de profundidad la cámara frontal en ambos modelos es de 16 megapíxeles en el interior el honor 9x tendrá una configuración es de 4 o 6 gigas de memoria ram y 64 o 128 gigas de almacenamiento mientras que el honor 9x pro estará disponible sólo con 8 gigas de memoria ram y 128 o 256 gigas de memoria su precio disponibilidad de los honor 9x y honor 9x pro han comenzado su preventa en china comenta oficial a partir del 30 de julio estarán disponibles en colores rojo azul y negro para el honor 9x para el pro en color morado y negro con ese diseño reflejante en forma de x gracias al tratamiento que su cubierta de cristal ha recibido respecto a sus precios como de costumbre varían en relación a su configuración de memoria de almacenamiento de momento no hay información de la llegada de los honor 9x y honor 9x pro a otros mercados pero es posible que suceda muy pronto sin embargo las especulaciones dicen que sólo uno de los modelos vería su expansión a nivel internacional ahora hay que estar atentos a más información sobre este aspecto no estaría mal ver uno de estos dispositivos en nuestro país sobre todo después de lo bien recibido que fue el honor 8x bueno espero que te haya gustado la información y el video si fue así dale manita arriba al video y suscríbete al canal yo me despido y nos vemos en otro próximo video no 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 Gracias por ver el video.